¡Ahhh! 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 ¿Estás en tu casa? No, no estoy en mi casa. ¿Tú estás en tu casa? No, no te vengan a estar. ¿Para qué está el DJ, señores? Estos pibes ya les gusta la música, no quieren salir nunca bailar, las botellitas, de aquí, ¡pan! Siempre estaba para allá. ¡Lilmono! ¡Lilmono ante Colombia! ¡Bien! 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 ¿Está bien sexy? Yes, 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 billy, billy, billy. OK, já Forinares, yes, 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 yes. Encima de este era que ahora huboанд feo contra Chino. Se va preparando.